Oaxaca es un estado prometedor, bellísimo. Es una explosión de creatividad cultural que nunca dejará de sorprendernos. Esta entidad es heredera de verdaderos tesoros documentales que llenan de orgullo a México. La Fundación Alfredo Jarpelún aceptó sumarse a este reto inmenso a través de su filial Adavi de México, una asociación civil reconocida y premiada por la Unesco por su importante desempeño en el rescate de la memoria histórica. Nuestra historia ha dejado su huella en la palabra escrita. Por eso, cada documento tiene un alma. Es la voz de quien la escribió y también la de aquellos lectores que vivieron y soñaron con él. La Ciudad de los Archivos honra con ellos una tradición archivística mexicana y oaxaqueña y fortalece un ambiente más propicio para promover a nivel institucional y social una cultura a escala nacional. Oaxaca hoy se convierte en claro ejemplo de una entidad que pone en lo más alto estos valores. Aprovecho la ocasión para felicitar a todas las personas que han sumado a este proyecto. Su dedicación y profesionalismo han tendido frutos importantes para la memoria histórica y para nuestra comunidad. Alegra profundamente que sea en esta hermosa ciudad donde hayamos concretado esta gran obra. Desde el inicio de este gobierno nos comprometimos a salvaguardar nuestra herencia cultural uniendo fortalezas, conocimientos y capacidades para proteger el gran legado que muchas generaciones de oaxaqueños, cuyas obras y testimonios de gran valía histórica conforman el Archivo Histórico de Oaxaca en la necesidad imperiosa de rescatar sus acervos y con ello preservar viva la memoria histórica de nuestro Estado. El Archivo Histórico de Oaxaca se convierte hoy en un símbolo. El Archivo Histórico de Oaxaca significa pisar el futuro con el corazón en nuestro pasado. Hoy es también un motivo para unir a nuestra sociedad a través del orgullo de la identidad. Y es desde luego un privilegio para servir a México.